Se iniciaron los trabajos con miras a la instalación del servicio de agua potable en el sector 1 de noviembre de la parroquia Santa Cruz del Zulia. El acometimiento obedeció luego que el Consejo Federal de Gobierno aprobara el proyecto consignado por el Consejo Comunal Unión Bolivariana y que surtirá una vez por todas del vital líquido a un promedio de 300 familias. Sobre el particular, César Sánchez, director de Ingeniería Municipal, manifestó. En este caso nos encontramos en el sector 1 de noviembre de la parroquia Santa Cruz del Zulia, proyecto aprobado hacia el Consejo Comunal, donde acá los compañeros del Consejo Comunal ya tienen varios meses gestionando lo que es la parte del equipo y la maquinaria que tenemos disponible por Ingeniería Municipal para hacer los trabajos de acometimiento de lo que es la parte de las aguas blancas. En este caso por el equipo de acueductos que se va a disponer a comenzar los trabajos en el sector. En este caso contando con el apoyo y el financiamiento del Consejo Federal de Gobierno y lo que es la parte técnica que va a estar a cargo de lo que es la parte de la Alcaldía Bolivariana de Colón. Por su parte, Carlos Wiloria, jefe de la División de Acueductos del Poder Ejecutivo Local, expresó las adecuaciones que se realizarán. Aquí se van a colocar más de 700 metros de tubería, a más o menos 250 familias que van a ser beneficiadas acá en la zona con el indispensable líquido. Por respuesta de la alcaldesa, ella preocupada por la problemática que presenta en este momento este sector, bueno, hizo hincapié y a pesar de toda la problemática que se presenta en este momento, nos dio las instrucciones directas ella y el candidato Vladimir Labrador por compromisos y por gestión de gobierno, como ha sido siempre la alcaldesa María, pendiente de todas sus comunidades en todos los sectores que nos toca a nosotros a bien favorecer. Esmiri Daraque, vocera del Comité de Finanzas del Consejo Comunal Unión Bolivariana, agradeció las acciones. Le damos gracias a la alcaldesa María Malpica, al candidato Vladimir Labrador, al concejal Adrián Uldaneta por prestarnos la colaboración necesaria para empezar este dicho proyecto. El monto abarca 300.000 que aportó el Consejo Federal de Gobierno, mientras que 900.000 bolívares corresponden a la Alcaldía Bolivariana de Colón, que prestará la maquinaria, personal técnico y la adquisición del material para la adecuación de 700 metros de tuberías, donde se surtirán las familias a residentes. En la Cámara de Gustavo Zambrano, para el Sistema Colones de Medios Públicos, Jorge Luis Paz.